Bien, gracias, muchas gracias, Yerian, y gracias a los amigos televidentes y a los técnicos de acá del programa de mañana que nos permiten estar cada día con ustedes a través de este programa. Miren, hoy es día 3 de febrero, hoy es día del abogado, y definitivamente este día no creo yo que vaya a pasar diferente a como pasó el año pasado, que todavía para febrero del 2020 no teníamos pandemia. Regularmente los días del abogado prácticamente no se trabajaba en el palacio, porque esos eran días para, o era un día para disfrutar en compañía de los colegas. Regularmente se hacía una fiesta en un lugar grande que albergaba a los abogados, se contrataba una orquesta, allí se disfrutaba, se hacían cuentos, de ahí quedaban anécdotas, algunos se emborrachaban y llegaban muertos en humo a su casa. Otros aprovechaban para verse con abogados y amigos que tenían tiempo, que no se sentaban en una mesa juntos. Bueno, toda esa clase de cosas para camaradería. Últimamente eso ha ido cayendo en desuso, se han hecho algunas, pero no con la gracia, ni tampoco con la vistosidad con que se hacían esos encuentros para el día del abogado. Lo cierto es que quizás el día de hoy sirva más que para pensar en fiesta o para hacer una fiesta que no se puede por el asunto del protocolo sanitario que debemos preservar todos por el asunto del coronavirus. Quizás lo más conveniente es que nos sentemos a reflexionar a dónde estamos ahora los abogados. La carrera de derecho, cuando yo ingresé a la carrera de derecho en el año 1979, 1979, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, cuando yo llegué a la facultad de derecho que funcionaba únicamente, todavía sigue ahí algunas partes, pero hay otro edificio nuevo, bueno, relativamente nuevo, que hizo la universidad en otro lugar, frente a la facultad de medicina, pero en el lugar donde estaba la facultad de derecho antigua era en el viejo edificio del colegio Calasans, que le fue donado por la iglesia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un edificio, un viejo edificio, pero hecho una construcción regia, con mucha calidad, incluso mármol en algunos lugares. Bueno, un edificio precioso, a pesar de su estilo antiguo, barroco, y allí yo me encontré con una playa de excelentes profesores, brillantes profesores. Solamente hablar de don José Joaquín Vido Medina, me quito el sombrero, solamente hablar de José Joaquín Vido Medina, de Almanzor González Canahuate, de Francisco Díaz, hablar de gente como, caramba, se me olvida, por ejemplo, Alberto Rincón, don Alberto Rincón, Jotin Curi, bueno, Fauto Martínez, bueno, una cantidad, una cantidad de profesores antinoefiallos, José Antinoefiallos, una lumbrera, un tipo con una brillantez fuera de lo común. Entonces, ese staff de profesores formaban a un profesional que era consciente de su tarea, que era consciente de su función, no solamente profesional, sino también social. La UAS en ese momento estaba en un estado de ebullición todavía, porque a pesar de que ya el PRD estaba en el poder, pero quedaban esos remanentes y todavía la UAS estaba esfervescente. Y allí uno, lógicamente, tenía que aprender por fuerza. Pero cuando tuve que volver a San Francisco a terminar mi carrera por razones muy familiares, me encontré en la Universidad Católica Nordestana, a los primeros años de la década del 80, me encontré con grandes maestros como Ezequiel González, Hernani González, me topé ahí con con el doctor Zombe, que fue muchos años presidente de la corte, Antonio Manuel Florencio Estrella, Zombe. Me encontré ahí con Teódulo Genao, un tipo sumamente brillante, Teódulo Genao, fría. Me encontré ahí con Octavio Lister Enríquez, me encontré en esa universidad con Claudio Isidoro Acosta García, un eminente penalista mocano que nos dio clases de derecho penal, pero un tipo sumamente brillante, un penalista de verdad. Y eso, vuelvo y repito, tenía que formarte, no solamente en términos profesionales, sino en términos de tu conciencia. Lo que lamento hoy día es que la vida nacional se ha distendido en todos los aspectos, y por eso vemos abogados que no tienen idea, por ejemplo, para poner un ejemplo, una de las cosas que le digo a mis estudiantes como profesor que soy hace tantos años, es lo primero. Si usted quiere ser buen abogado, lo primero que usted tiene que hacer es leer mucho. Lo segundo, leer mucho. Lo tercero, leer mucho. Y hay libros que son fundamentales para la carrera. El libro de Osorio sobre deontología jurídica, es un libro fundamental. Pero ese libro, ahí hay un libro, ahí hay una imagen que yo envié, que es la portada de un libro. Quisiera que me la mostraran, por favor, en la tableta. Mírenlo ahí. Miren, este es un libro que ningún abogado, Yelian, ningún abogado puede dejar de leer. Guillermo Federico Hegel, Filosofía del Derecho. ¿Saben quién le hace el prólogo a ese libro? Carlos Mar. Es un libro viejo, es un libro del siglo antepasado. Pero es un libro donde está el fundamento básico, la espina dorsal del derecho en una sociedad. Ese es un libro fundamental. Y yo pregunto, ¿cuántos abogados habrán leído ese libro a esta altura del juego? Por ejemplo, porque hemos llegado a un mundo, estamos en un mundo en el cual todo se concentra en una cápsula. La gente cuando quiere saber algo, va a internet y encuentra un tipo que en cinco, seis, siete u ocho párrafos te dice lo que él quiere saber y ya. Ahí terminó. Filosofía del Derecho. Él va a Google, Google le va a bajar una serie de definiciones y va a... Y ya, aquí está. Ya yo sé lo que es filosofía del derecho. Pero eso no es lo importante ni es lo fundamental. Y eso, ¿qué ha hecho? Una serie de abogados que apenas saben ponerse una toga, ponerse, colocarse un birrete e ir a abogar y a veces, o en gran, en una gran mayoría, a mal abogar por un cliente. Y ese cliente, de alguna manera, está siendo estafado porque el abogado le está cobrando por un servicio que no sabe prestar. Y el tema, por ejemplo, de la escritura, señores, los abogados, los abogados eran los puristas del idioma. Pero lamentablemente, hoy día, son los impuros del idioma. No hay cosa que escriba peor que un abogado. Ahora mismo, en este mismo momento, y no cuidan el lenguaje, no cuidan la semántica, no cuidan la ortografía. Usted ve que confunden la palabra ahí, ahí, ahí indicativo con ahí de expresión, de exclamación, ¿no? Óyeme, y eso es una cosa bárbara, totalmente bárbara, porque no estoy hablando de una palabra tan complicada. Entonces, yo creo que tenemos que hacer ingeniería del derecho, sobre todo de la formación del derecho, porque hoy día, eso ha provocado, esa facilidad, esa distensión que hay para que tú te hagas abogado, ha provocado lo que decía don Pío Baroja, un famoso poeta y escritor madrileño, español, que decía, en Madrid, todo el mundo es abogado hasta que no se le pruebe lo contrario. Así es. Mira, a propósito del día de los abogados, amado, felicitar a los abogados, ¿verdad? Y me escribe, Geras Rodríguez, que felicitará al senador Franklin Romero, que es abogado. No, es licenciado en derecho. Licenciado en derecho, que abogado, dice un amigo por ahí, que es abogado, que los abogados son mensajeros con corbata, usados con corbata, es la gente que aboga, ¿verdad? Que hace diligencias. Entonces, él dice que Franklin tiene un récord de haberse graduado en el mismo año en que se invirtió como senador de la República. Él quería destacar eso. Dice que antes de que investigue si hay algún otro dominicano que el mismo año que se graduó se haya investido como senador de la República o como diputado. No sé, tal vez no, pero bueno, habría que escarbar la historia. De todas maneras, una cosa es ser licenciado en derecho, que hay mucha gente que se gradúa, se hace abogado porque en definitiva quiere, le interesa la carrera. El derecho es una carrera que llama mucho la atención y otros que somos en el ejercicio, ejercemos el derecho y como tal lo hemos hecho todo el tiempo y entonces pudiéramos tener el nombre de abogado. Yo todavía no me siento ser abogado a menos que no esté a la altura de un Jorge Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Era un hombre brillante, brillante. Sí. O por ejemplo, el caso de Don Vincho Castillo, con el que me enfrenté de frecos, siendo un abogado con tres años escasamente de graduado y barrió el piso. No, pero es que va a haber siempre diferentes niveles. Tú ves, quizás ya en el caso de Vincho Castillo lo hace la experiencia. Cada vez que yo decía algo. Pero no sirvía que cuando él inició no era abogado, usted era. No, ahora él tenía a su lado a Jovito. Él ejerció con autoefraín de Rosario, su primo, Jovito. Y Jovito era un abogadazo. Él me decía en la audiencia, cada vez que yo decía algo que no era como muy consistente, él me decía, el pobre fiscal. Con esa teatralidad. Que sea bueno o malo es una cosa, pero de que abogado, abogado es tuyo. Aunque tú no te sintas, que tú seas bueno o malo no tiene que ver, pero de que eres abogado. Eres abogado. Y la verdad que, por ejemplo, esas fueron experiencias que uno va acumulando a partir de ahí hicimos una muy buena amistad del doctorillo. Así es. Bueno, señores. Felicidades a los abogados y a los licenciados en Derecho también. Felicidades para Franklin. Felicidades para Pedro Germán, mi amigo, que es también licenciado en Derecho. Todos los abogados. Así mismo es. Bueno, señores. Vamos a la pausa, ¿verdad? No, no vamos. Ya se acabó. Ya se acabó. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué hora es? Vamos. Ay, sí.